Autoridades municipales y estatales realizaron el corte de listón inaugural de la 15ª Feria del Chile en Hogada, que para este año reúne a 27 expositoras, además de artesanos y productores de fruta, conservas, dulces cristalizados y antojitos de la región. Al respecto, el presidente municipal, Leonardo Lázaro Jiménez, resaltó el trabajo en conjunto de su administración con las autoridades estatales, a quienes agradeció el apoyo brindado para optimizar año con año dicha feria, en la que los visitantes también pueden disfrutar de diversas actividades culturales y artísticas. que están a todo lo largo de esta explanada de la feria. Este evento queremos y creemos que se tiene que seguir consolidando como lo hemos logrado hasta hoy, claro, con el apoyo, como siempre, de la Secretaría de Turismo, con las ruedas de prensa que nos han brindado. Por su parte, Roberto Trawitz Echeguren, secretario de Turismo en el Estado, felicitó a las autoridades y expositoras por el trabajo realizado durante la feria, además de resaltar el convento franciscano del siglo XVI y los huertos frutales como parte de las bellezas que se pueden disfrutar en San Andrés Calpan. Calpan tiene mucho que ofrecer a los visitantes, un monasterio franciscano que ya lo vieron todos, del siglo XVI, unas imponentes barrancas con manantiales, incontables huertos frutales que además adornan el entorno y ayuda a la economía local. La situación geográfica que tiene Calpan es extraordinaria y es por eso que se le da todo, todo, también se les da la nuez de pastillas, eso es importantísimo, claramente en muchos lugares hacen chile en hogar, pero no hay mejor que comer chile en hogar en Puebla y no hay mejor que comer chile en hogar en Canta, y esa es la importancia. No hay un festival gastronómico en México, y se los digo, no hay una importancia de chile en hogar, y eso es la importancia que tenemos que seguir dando todos a este gran platillo. ¡Gracias!